Buenas noches siguiendo con el ciclo de Ana María Mayor leyendo poesía en casa soy Alejandra Díaz desde Tucumán y voy a compartir dos poemas de mi libro Por la Roy ediciones de autora muchas gracias por la invitación Los poetas Los poetas, la poesía, hablan de médicos, cicatrices, pregunto ¿Qué pasaría si la poesía, los poetas, caen internados en hospitales psiquiátricos? Accidentes en las calles del alma sangrando No, de los cuerpos, brazos, rotos ¿Qué dice la poesía de los desalojos? Los francos defectos de la no vida de Rosa Pregunto Cállese, mi niña, tiene fiebre Una araña deja La piel antigua en el vértice del techo Cierre los ojos, mi niña, a la poesía no se le corta la luz Si no paga en tiempo y forma No, 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 no diga eso Ya están los diarios Bramando que la inflación Que el costo de la vida es casi proporcional Al costo de la muerte Los poetas tienen también diabetes, reuma Migrañas terribles Viven, a veces, sordidamente en nidos De los que se desprenden escaracol oxidadas Cuentos Cuartos de hoteles Con cucarachas en países Donde estallan bombas Y mueren miles de niños Los poetas Pregunto Hablan Viven Todas estas cosas Cállese, mi niña Cállese Los poetas La poesía tiene fiebre Mutaciones Entonces ella Se quita la ropa Se saca los pasos La lluvia cansada Le pone El cotidiano nerviosismo Se arranca el corazón Colocándolo despacio En la mesa de luz Se quita De los ojos Todas las imágenes Las de él Saciada Sin olvido Se duerme Sin ropa Sin pasos Sin corazón Sin ojos Muchas gracias Un saludo muy grande Desde Tucumán Un saludo muy grande Gracias.